Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Antonio Valdés, periodista, investigador del baloncesto dominicano y en el marco de la investigación, de la celebración de los 100 años del baloncesto dominicano, tenemos a bien tener algunas palabras con él. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, el saludo cordial para los amigos de Pío Deportes. Te puedo decir que, por ejemplo, para nosotros, todavía hasta el día de hoy, a este momento, la fecha de nacimiento es incierta, hasta que nosotros tengamos a mano una investigación que estamos haciendo al respecto. Incierta porque San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional se autodenominan como los pioneros en este sentido. Descartamos al Distrito Nacional, Los Santos Domingos, porque se habla de que el Distrito lo hizo en el 1922, 1923, porque ya en 1915 ya había, ya hay un referente, entonces se descarta, obviamente. Descartamos también una teoría, una tesis que habla de los marines norteamericanos durante la invasión ocurrida en nuestro país entre 1914, entre 1916 y 1924 por los marines norteamericanos. Esto porque ya tenemos, como Montevideo, referencia de 1915. Entonces, San Pedro de Macorís dice que la iniciaron en 1914, Puerto Plata dice que la iniciaron en 1911 y Santiago en 1915. ¿Qué pasa? A los tres le hemos solicitado documentos fehacientes que avalen su tesis. Solamente tenemos como documento activo la fecha del 29 de mayo de 1915, que es la de Santiago de los Caballeros, puesto que San Pedro de Macorís de 1914 y Puerto Plata de 1914 no tienen documentos que avalen esa teoría. ¿Qué documentos ha aportado Santiago para esta fecha? Santiago no propiamente dicho, pero sí nosotros investigando encontramos una crónica fechada el 29, primero el 27, llamando a un juego para el 29. El 27 de mayo del 1915 fue jueves y el 29 sábado. El 29 inclusive habla de la palabra basquetbol. Para mí es la primera vez que se habla de basquetbol, esa palabra, en un diario nacional, que fue el diario, precisamente el llamado, el periódico El Diario de la ciudad de Santiago, que se imprimía para esa fecha. Ahí aparece un juego señalando entre dos equipos, los azules y los colorados. En este entonces, ahora, los rojos. Y habla, menciona a los cinco integrantes de cada equipo. Inclusive menciona las madrinas que sirvieron de tales funciones, incluyendo hermanas de los propios jugadores. El árbitro fue nada más y nada menos que don Antonio Coco Pastoriza. Y se efectuó en el antiguo parque de recreo de Santiago. Esa es la información que tenemos, que nos avalan a nosotros. Hasta el momento, cuando nosotros terminemos la investigación, que por eso es que hemos involucrado a la mayoría de las poblaciones donde se juega más baloncesto, a que nos entreguen una historia de su inicio de baloncesto para entonces nosotros, con fecha que ellos den, comprobarlo y verificar si en realidad es la fecha que ellos ofrecen. Porque no nos podemos llevar de número sin documento. Tú me dices tal fecha, yo digo tal fecha y no es así. Lo que queremos es confirmarlo para entonces verificar. Estamos dando charla en los diferentes pueblos. El próximo 18 de febrero es en Puerto Plata y el día 4 de marzo es en Barahona. Luego vamos a seguir la Romana, Higüey, San Francisco de Macorís, San Cristóbal. Me falta otra. Asua. Asua. Es la IBANI para entonces nosotros contactar esos documentos que ellos nos entreguen para entonces tener ya y entregar a la luz pública, la opinión pública, una fecha real de cuando se inició el baloncesto en República Dominicana. Ahora, teniendo tanta experiencia en el ámbito investigativo del baloncesto dominicano, ¿cómo ve Antonio Valdés la evolución del baloncesto en sí? Sus mejoras, si ha mejorado, si ha desmejorado, perspectivas, en fin. Todo lo relacionado a este punto. Una pregunta. Sucede que en 1940 que se hace el primer campeonato de equipos en el país. A raíz de los medios de comunicación darle promoción, valga la redundancia, en sus propios medios, la población juvenil le toma un gran cariño al juego y se empiezan entonces a practicar con vehemencia en los demás pueblos. Puerto Plata, San Cristóbal, San Francisco de Macorí, Santiago y Santo Domingo. El primer torno se hizo en Santo Domingo. Habían tres equipos. Ellos eran la Universidad de Santo Domingo, para esa época. El equipo se llamaba el equipo normal superior de varones, que es donde hoy funciona el Liceo Juan Pablo Duarte y el Colegio Luis Muñoz Rivera. A partir de ahí que se toma. Pero, ¿qué pasa? Viene algo rapidito, ya a principios de la década. El gobernante de turno, el amigo, como digo yo, amigo, Trujillo, tenía una adolescencia de algo. Y era que no tenía entretenimiento ni esparcimiento para él mismo. El deporte para él significaba nada. Esto es así que solamente fue al estadio a tirar la bola de un partido en 1955. Después jamás lo vieron en una actividad de deporte, en sentido general, porque aborrecía el deporte. Entonces, como aborrecía el deporte, nunca le dio importancia. Y sucedió algo que la prensa no reseña, y es que en la invasión de Luperón de 1949, había, entre los despicionarios de esa época, había dos jugadores de baloncesto. ¿Cómo? Dos jugadores para esa época. Tres personas de baloncesto. Uno era Federico Gugu Enrique, el otro Rafael Cunjar, de Puerto Plata precisamente, y el tercero era Tulio de Charbelo. Los dos primeros, Gugu era secretario general de la federación de baloncesto en esa época. Tulio de Charbelo era directivo de la federación y Cunjar era jugador en Puerto Plata. Esa situación hizo que la juventud se alejara, porque Trujillo le dio a los jóvenes que jugaban baloncesto. Hubo un temor de que si yo jugaba baloncesto, me reprimían. Y esa situación mantuvo al país, a los jóvenes del país, durante cinco años, sin ir a las canchas, hasta que en 1957 llegaron aquí los trotamundos de Harlem a jugar un partido, una serie, con un equipo en la feria ganadera. Para esa época el ingeniero fallecido, Tabaré Carrón, construyó un tabloncillo y se jugó en el estadio Quisqueya. Esa fue la primera intervención. Luego regresaron otra vez en 1958, en otra ocasión en la feria ganadera. Ahí vino un equipo incluso femenino. Pero de los Globetrotters, de los Trotamundos. Correcto, de los Globetrotters. Vino un equipo femenino, que jugó con un equipo de jóvenes que eran de las estrellas de Frías. Frías era un dirigente, le decían el Mago Frías, de la Liga del Oeste. Bueno, el caso es que hasta 1959-58, la situación estuvo media tensa con relación al baloncesto. Y retoma otro ímpetu positivo en 1960. Luego, después de la revuelta de abril del 65, hubo una recesión. Y retoma otra vez en 1966, hasta llegar los 12 juegos, los famosos 12 juegos, que para muchos y todos es el repunte del deporte en sentido general y del baloncesto en términos particulares. ¿Por qué? Porque la población vio una instalación llamada el Palacio de los Deportes, nueva para la época, donde el público no se suspendía los partidos por lluvia, no cogía sol. Entonces, la televisión ayudó mucho y hubo un repunte hasta principios de los 80 con el baloncesto. La juventud pensó, inclusive en un momento dado, a principios de los 80, decía, el baloncesto va a desplazar al béisbol. Hubo un momento dado que hubo una crisis en el béisbol y el baloncesto estaba en su mejor momento. Pero esto desapareció producto de las pasiones, de los clubes, de los jugadores, de todo el que estaba inmerso en el baloncesto. Y entonces cayó el baloncesto abajo. Hemos tenido, después de eso, hemos tenido jugadores de la NBA. Pero esto no ayuda mucho porque esos jugadores de la NBA, cuando juegan en la NBA, ya no participan en los torneos locales. Entonces, el caso de Holford, que fue el primero, el papá de Hal Holford, Tito Holford. Luego, Luis Felipe López, Francisco García, Luis Flores, hasta llegar aquí, Charlie Villanueva. Hasta llegar donde tenemos a Hal Holford y a Anthony Cartown. Que yo sea de paso, tengo que hacerle una mención a Luis David Montero. Que a pesar de no jugar en el gran nivel, sí jugó el baloncesto de aquí con el millón. Y en el torneo de 2013 fue el novato del año. Y jugó en la NBA la temporada pasada con el conjunto del Poland. Y actualmente está en la Liga de Desarrollo para la franquicia de Miami. Jugando con los Sky, 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 Siu, 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 Siu For Sky. De la principal sucursal de Miami. En cualquier momento lo pueden llamar ya al final de la temporada para integrarse al equipo grande. Ahora Antonio, ya con relación a este comité gestor de los 100 años del baloncesto dominicano. ¿Para cuándo entienden que se estará dando, vamos a decir, los resultados preliminares de toda esta investigación que se está haciendo? Ok. Como comité no tenemos prisa. Ahora sí tenemos una fecha tentativa que es el 6 de noviembre. Todas las provincias, tenemos 15 provincias. Que son las 15 provincias donde mejor se ha jugado baloncesto. Donde el baloncesto tiene calidad. Y donde el baloncesto nosotros entendemos que tiene esa importancia. Que te la puedo mencionar, Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Baní, Azua, Barahona. Está San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Atomayor. Y por el Cibao, La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Ya esas son las 15 provincias que tenemos. Pero, viéndolo rápidamente, tenemos que colegir que el 6 de marzo, del 6 de noviembre, tenemos que tener ya una información. Porque las asociaciones tienen, o las provincias tienen como fecha límite, finales de junio, tener todo el material que nos puedan entregar a nosotros. Para nosotros entonces hacer la investigación en el lugar. Y hacerla con tiempo suficiente. Bueno Antonio, muchísimas gracias por estas palabras. Es un honor para nosotros tenerlo por acá. Y la verdad es que esta va a ser la primera de muchas solicitudes de nuestra parte con relación a estos temas. Gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Bien señores, las palabras de Antonio Valdés, periodista, investigador, historiador del baloncesto dominicano.